¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Este es su canal El Salvador en el Campo. Gusto saludarles como siempre. Y aquí estoy leyendo lo que nos comentan, lo que nos dicen sobre algunos videos que hemos subido. La verdad que está muy interesante lo que ustedes ponen. Hay comentarios que vale la pena comentar y que ustedes formen parte de la plática, ¿verdad? Vamos a decir así plática porque muy feo se cuando digo debate pareciera que estamos peleando. Pero no, esto es solo para enriquecernos cada uno de nosotros porque la verdad esto es lo que nos enriquece de verdad. Y fíjense que aquí, por ejemplo, hay una cuenta que he descrito, se llama la diversidad de la naturaleza. No tiene nombre propio, ¿verdad? Sino que la diversidad de la naturaleza. Y el comentario que él nos hace es con referencia a lo que hemos dicho del guir y la plática que se ha tenido sobre que algunos mencionan y tienen entendido que el guir es de carne. Y aquel famoso, a que llamar guir lechero sería incorrecto. Y él nos aporta algo muy bonito a esta plática y lo voy a leer. Sobre el guir dice, depende, depende qué linaje use. Y ahí está lo primero, ¿verdad? No nos equivocamos al mencionar que hay de importante saber quién es el papá y quién es la mamá del ejemplar que uno quiera comprar. Por eso muchos ganaderos siempre, siempre incluyen quién es el toro y en qué, y la vaca, qué linaje viene. Así es que en esto, pues, aporta algo bueno. Dice, depende qué linaje se use. La razón es porque hay guir cárnico y se entiende. Y luego aporta este dato geográfico. La mayoría va de México. El que es guir cárnico. Porque en Guatemala, dice él, hay una hacienda con genética brasileña que da gusto ver el ordeño de esas vacas. ¿Por qué? Me imagino por la cantidad de leche que produce. Así es que muy bien. Y, bueno, si nos está oyendo este amigo, la diversidad de la naturaleza, o si alguien sabe de cuál hacienda está hablando, nos gustaría que la compartiera, ¿verdad? Ahí, ahí en los comentarios, por supuesto. Si quieren, a mi número telefónico también. ¿Cuál es la hacienda en Guatemala? La actual, pues, dice que trabaja con genética brasileña. Y esto, otra vez, concuerda con lo que hemos dicho. Que el guir es originario de la India, pero donde ha sido modificado genéticamente para que pueda ser productora de leche es en Brasil. Así es que qué bueno lo que nos aporta aquí el amigo. No sé su nombre propio, solo sé la cuenta que dice la diversidad de la naturaleza, que hace un muy buen aporte. Y, bueno, hay otro que nos dice algo sobre, que también ha sido polémico. Fíjense que yo hubiera esperado o pensaba que quizás esto no iba a generar debates, pláticas entre nosotros. Pero, pero igual, ¿verdad? Esto enriquece. Y ustedes me dirán qué podemos responder al respecto. Por ejemplo, es sobre Zhang Zhao. Yo sé que si buscan en internet, todos saben que el gran toro, campeón Zhang Zhao, ¿verdad? El Pelé de los toros. El Neymar de los toros. Y digo, ¿por qué de Brasil, verdad? Me gusta el fútbol, ¿verdad? Y allá se fijaron. Así es que, o sea, él es un gran, gran campeón Zhang Zhao. Pero si lo buscan, ya murió. Ya quedó ya legendario. Entonces, como muchas ganaderías que hemos visitado, tienen descendientes de Zhang Zhao. De hecho, conocimos a Zhang Zhao. Tiene una experiencia de Zhang Zhao. Y don Agustín, pues, está teniendo embriones. Y entre esos embriones, hay embriones de Zhang Zhao. O descendientes de Zhang Zhao. Nos dice lo siguiente aquí el amigo. Me lo voy a decir tal como él lo dice. Y para, digamos, proteger un poquito, no voy a decir su nombre para que. Porque la idea no es que haya linchamiento aquí social, lo era solo. Pero sí voy a ponerlo porque me parece interesante porque puede ser el pensamiento de muchos también. Y él dice lo siguiente sobre eso. Que no engañen con lo de Zhang Zhao. Entonces, es como una advertencia que él hace. Que no engañen porque dice que ya no se consigue semen menos embriones. Luego ahí dice ahí una palabrita que no la voy a repetir por acá. Pero no sé si muchos de ustedes que me están oyendo concuerdan con este pensamiento. Yo no. Aquí sí tengo una posición clara yo, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo con el amigo que escribió. Pero no quiere decir que yo tenga la razón, ¿verdad? Sino que simplemente un punto de vista diferente. Y lo puedo argumentar. Zhang Zhao es cierto, ya murió. Pero precisamente la genética queda. Se saca el semen, se congela y está disponible y ahí se va reproduciendo. Así es que ese es el argumento por el cual yo sí pienso que es posible tener la genética de Zhang Zhao. Y conozco y conozco y tengo videos donde estoy con hijos directos de Zhang Zhao. Con Zhang Zhao. Incluso hay nietos de Zhang Zhao. Hijos y nietos. Así es que sí existe. Pero si otros piensan así, solo me gustaría que lo argumentaran. Porque aquí el amigo pone eso. Y claro, está bien. Se respeta. Como digo, no estoy de acuerdo, pero lo digo, ¿verdad? Porque puede ser que muchos, pero me gustaría que lo argumentaran. Pero me gustaría que lo argumentaran. Dijeran, no, no es cierto. Que que dijera. Por ejemplo, yo argumenté porque sí creo que hay genética de Zhang Zhao. Entonces, quien diga que no, que también argumente porque piensa que no hay ese tipo de genética. Muy bien. Dicho eso. Y conste que lo digo así, sin ánimo de ofender a nadie. De hecho, por eso omití el nombre del amigo. Porque es algo que sí vale la pena. Vale la pena mencionar. Y por cierto, hay otro que está bien. Aquí una amiga en este caso. Y qué bueno que también las mujeres nos escriban. Sí, hay mujeres que también le dan con todo. Y son muy, muy buenas ahí en esto de la ganadería. Y también haces sus observaciones en un video donde subimos unas vaquitas Jersey. Ella dice, están mal cuidadas porque la ve bien flaquita, ¿verdad? Ahí, sí, está bien. Aunque, según me explicaba alguien, pero otro buen tema, ¿verdad? Miren qué bonito es lo que va saliendo, ¿verdad? Es de que las vacas lecheras, pues tienen que versele las costillas. Porque si son animales de carne y están flaquitos, pues ahí sí vamos mal. Porque la idea de un animal de carne es que esté gordo. Pero un animal de leche no necesariamente, de hecho, que se le vean las costillas es hasta ventajoso. Pero hoy ustedes me dirán, ¿verdad? Ustedes pongan ahí qué es lo que piensan sobre ese tema. Yo lo dejo ahí para que ustedes comenten al respecto. Voy a leer los comentarios. Y ahí nos vemos en el siguiente video.